Hola, mi nombre es Alba Tavares, vivo en Georgia, tengo con la compañía más de, ajustamos los 20 años, hacemos tiempo completo Abón, hace más de 17 años que dejé mi trabajo de enfermería y estoy haciendo exclusivamente Abón con mi esposo, tenemos más de mil representantes y la meta siempre ha sido dejar un legado, no solamente con mis hijos que son representantes de Abón, sino también con mis representantes, a las cuales les damos toda la atención y el cuidado que se merecen, así es que bienvenidas a nuestro negocio Avan Legacy Team.